Puedo platicar con Marta Olivia todo esto porque además ella conoce el periodismo allá en la frontera que se ejerce. Y yo les decía a Marta Olivia, cuando yo era jovencito, cuando un político mexicano escuchaba, viene un gran reportaje del New York Times, de Los Ángeles, Times, del que sea. Uno se asustaba, los políticos quiero decir, pero ahora nada. Pero tenemos información también, hay una demanda contra Cabeza de Vaca, contra el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza, por un desfalco que es millonario. Así que, ¿qué hay? ¿Qué nos presenta? ¿Qué ofrece? Y es parte del ejercicio ilícito del servicio público, ¿no? Así, pero permíteme, ya que me empezaste a comentar, maestro, acerca de esta situación, pues permíteme recordarte, nada más rápidamente, ¿qué es el New York Times? Hay una investigación, hay engaños y plagios de este periódico y solamente recordemos los 36 artículos falsos de Jason Blair, que era todo menos reportajes que se hacían desde un hotel pagándoles viáticos y haciendo, y bueno, incluso con premios Pulitzer, que ahí ganaban a raíz de esto. Recordemos esta investigación que se dio en el 2003, pues el New York Times descubrió que uno de sus jóvenes figuras era un fraude. Plagiaba, copiaba, inventaba, exageraba y falsificaba muchos de sus artículos, algunos de ellos en portada. Así que ese diario, pues fue bastante engañado y no fue solo una vez, fueron varias veces. Y ahora, si no está plagiado, si no está en este sentido, sí falsea, sí sigue falseando en ese sentido, porque hacer, tú y yo sabemos como reporteros, que hacer una nota sin una fuente confiable y directa no es una nota, es una volada y esas llamadas inferencias que han tenido mucho éxito en algunos momentos y con algunos periodistas a los que yo respetaba antes, hacer reportajes con inferencias, sabemos, Paco, que eso no es periodismo.